Todo nuevo El bazarrapte ¡Adi! Las novedades de la semana Para partir la papapapana Al, eso es de los noventa ¿El qué? ¡Tiempo! Yeah, taburete, plegable Con asa de transporte Eso no rima Pues con este taburete me siento en la cima Uy, me toca Al, te falta Energía y ovo sobrada Con esta batería De cien veces siempre Te ganaría Yo soy Al, soy una maravilla Como esta vajilla Que no es amarilla Muy observador Escoge un color, azul o blanco coliflor Yo, mira Qué vasos más bonitos Pueden ser turquesa o azul cristalino Para beber Agua con pepino Agua Water Con gelito Ice, ice baby Y pepino Pepinem Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Suscríbete apretando el botón Que este bazarrapt termina Me quedan un montón De productos del bazar, claro Yeah You 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 You